Su camino para llegar al éxito incluye varias caídas antes de llegar a la cima. Aquí aprenderán una disciplina. Debes aprender a soltarte. Eres un desastre. Suficiente. El baile es la pasión que mueve la vida en el ciclo, matices, ritmo, pasión y danza. Aquí comprenderán lo que realmente significa ser un verdadero artista. Fama, martes, 9 de la noche, por Multipremier. ¡Gracias!